...de Jimena Acardi, sí, aparte hay personajes muy lindos. Pero le voy a hablar de Jimena Acardi, ¿por qué? Porque comenzó la obra Dos Pícaros Sinvergüenzas, por supuesto, con los protagonistas Adrián Suárez y Guillermo Franchella y ella nos cuenta cómo es estar entre esos monstruos. ¡Estos ensayos! ¿Cómo serán? A ver. Es Dos Pícaros Sinvergüenzas, el que vio la película son dos estafadores que estafan a mujeres y bueno, yo soy una de las mujeres que estafan, así que soy la mujer esa que medio que compiten a ver quién la estafa primero. Charlotte. Bueno, el desafío, entre otras cosas, va a ser no reírte con ellos dos, ¿no? Ese creo que es el desafío, porque te juro, o sea, ya nos juntamos para hacer fotos y yo ya me reía, o sea, no podía posar para la foto porque ya me reía, ¿entendés? O sea, imagínate ahora cuando me miran los textos, voy a estar como... O sea, que tengo que reírme mucho en los ensayos, cosa del día del estreno, estar perfecta, como que no me causan gracia. Bueno, ya le dije, cuando hablábamos hace un par de veces, un gran desafío, usa la palabra en tu carrera. Sí, recontra, sí creo que es el gran desafío y es la gran propuesta. La verdad que si bien he hecho cosas que siempre me dieron mucha felicidad y muy agradecida, creo que esta es la propuesta que... Viste cuando va al jugador de fútbol, lo llaman para el Mundial, para la selección, bueno, creo que es eso, para mí es eso. Y el telón se abrirá en abril en el Teatro Metropolitano.